Mi nombre es Lucrecia Tenorio y soy la dueña aquí del restaurante La Sazón de Lucrecia. El restaurante hace 15 años que está funcionando, poco a poco ha ido evolucionando, porque primero pues empecé yo sola trabajando en el restaurante, y ahora pues ya contamos en las temporadas altas con 5 empleados, en las temporadas bajas hay 3 empleados. El plato que más piden aquí es el pescado, y de ahí siguen los platos fuertes, por ejemplo, langosta, piden piangua, piden sudado de camarones, langostinos. Ah, como vamos a pianguita ha sido una bendición, porque ellos me han ayudado mucho, mandándome los turistas acá al restaurante, entonces ha sido un aporte muy bueno, y un crecimiento también para toda la playa, ha habido buena evolución de turistas.